La crisis del siglo III es uno de esos momentos en la historia de la humanidad que parecen interminables. Es una vorágine de caos político constante que dura décadas. Los romanos contemplaban cómo surgían y caían emperadores soldados, cómo se disputaban el poder y en última instancia no lograban conseguir nada más que perpetuar el eterno estado de crisis. Hay momentos en los cuales esta crisis parecía estar próxima a terminar, como por ejemplo el momento del ascenso de Aureliano con la posterior reunificación del Imperio Romano. Pero inclusive, un emperador tan importante para la historia de Roma como fue Aureliano no pudo terminar con el ciclo de crisis política y terminó siendo asesinado por sus propios oficiales. Roma parecía estar condenada a seguir sumergiéndose en el mar de caos político y terminar desapareciendo. Sin embargo, dentro de los emperadores que surgen después de la muerte de Aureliano aparece un candidato que, en primer momento, no parece ser muy importante. Era un militar destacado, pero no tenía las credenciales que habían tenido otros emperadores. Estamos hablando de Diocles, renombrado Dioclesiano. Sin embargo, para sorpresa de todos, Dioclesiano aparece en la vida política romana con un plan detallado de cómo solucionar la gran crisis que amenazaba con quebrar el Imperio. Esta solución tenía un nombre, se llamaba la Teterarquía. Hola a todos, siempre bienvenidos al podcast de Historia La Barba Roja de Barba Roja. La instauración de la Teterarquía tiene una razón de ser fundamental. Roma era demasiado grande para ser controlada por un solo emperador soldado. Dioclesiano tenía que defender demasiadas tierras y no podía estar en todos lados al mismo tiempo. Entonces empieza a delegar poder. Lo primero que hace es nombrar a un co-emperador llamado Maximiano. Y después, a su vez, tanto él como Maximiano adoptan un César. Adoptan un heredero con funciones también de emperador. Culminando de esta manera con Roma dividida en cuatro regiones administrativas y con la fundación de una especie de colegio imperial al cual pertenecían estos cuatro emperadores. Del cual Dioclesiano seguía siendo la cabeza. No pasa mucho tiempo hasta que las reformas de Dioclesiano se ven puestas a prueba. Porque el imperio se tiene que enfrentar a dos grandes crisis en dos regiones totalmente opuestas. Una en el este y otra en el norte. Sin embargo, por primera vez, el imperio no se ve desbordado y resiste. La Teterarquía funcionaba. Ahora bien, más allá del éxito defensivo de la Teterarquía, Dioclesiano también tenía que asegurarse de que ninguno de los tetrarcas, es decir, cada uno de estos cuatro emperadores que gobernaban Roma, intentase hacerse con el control total. Por este motivo y con el fin de asegurarse de la lealtad de los tetrarcas, Dioclesiano organiza una serie de matrimonios para unir a todos los tetrarcas en una gran familia imperial. Esta política de matrimonios iba a su vez acompañada de una política sucesoria muy particular. Dioclesiano había dispuesto que, después de 20 años de gobierno, los dos augustos, en este caso él y Maximiano, iban a renunciar y entonces iban a ascender como nuevos augustos los dos Césares, es decir, Galerio y Constancio, quienes a su vez iban a designar Césares propios. Y si bien no estaba explícito, se implicaba que estos Césares iban a ser elegidos de dentro de la familia imperial. De esta manera, Dioclesiano se aseguraba que no hubiese nuevas crisis políticas después de que él dejara el poder, y a su vez también quedaba bastante claro que el poder político siempre iba a estar dentro del seno de esta gran familia imperial. Esta reforma daba por finalizada la parte política de la crisis del siglo III. La sucesión ya no iba a estar en duda. Ahora bien, para asegurarse que no pudiese surgir una nueva gran amenaza que destruyese el imperio, Dioclesiano realiza también reformas militares y administrativas. En el marco militar, Dioclesiano aumenta el número de soldados que iban a componer los ejércitos de Roma. Ya se requería un número muy elevado de tropas cuando un emperador estaba en campaña, así que ahora, con la presencia de cuatro emperadores, definitivamente las legiones tenían que ser ampliadas. A su vez, también se realizan grandes proyectos de ampliación de las defensas de los Limes, con el fin de evitar incursiones de pueblos externos. Y después está el tema administrativo. Dioclesiano crea las Skrina, una especie de ministerios de la tardía antigüedad, que se dedicaban a una parte específica de la administración. La idea parece salir del mismo lugar que la idea de la tetrarguía. El emperador no solo no podía estar en todas partes, sino que además no podía ocuparse de todos los asuntos del imperio. Y entonces, cada una de estas Skrina va a estar precedida por un magister oficiorum, que sería el equivalente de un ministro actual. Acompañando a esta reforma, Dioclesiano también aumenta el número de provincias, literalmente lo duplica, pasan de 50 a 100. Y en vez de quedar como entes casi autorregulados, van a pasar a conformar diócesis, cada una gobernada por un vicario, que respondía directamente al prefecto del pretorio. La guardia pretoriana había sido disminuida, y el prefecto del pretorio había pasado a ser un gran funcionario civil con mucho prestigio. Ahora bien, con el ejército aumentado, con la creación de las Skrina, y la fundación de una enorme cantidad de provincias, y la creación de las diócesis, Dioclesiano había agrandado enormemente el aparato estatal. La cuestión era cómo financiarlo. Dioclesiano realiza una reforma tributaria, y establece un nuevo tributo en base a la cantidad de tierras y a la cantidad de ganado poseído. Este nuevo tributo va a estar presente en todos los territorios imperiales, incluyendo Italia, que tradicionalmente había quedado exenta del cobro de impuestos. El único lugar que quedaba exento, por ahora, era la propia capital, la ciudad de Roma. La reforma impositiva de Dioclesiano forma parte de un paquete de reforma económica que el emperador realiza con el fin de apuntalar la economía romana. Durante toda la crisis del siglo III, los sucesivos emperadores, cada vez que ascendían, acuñaban moneda con su cara, y esto había provocado un exceso en la cantidad de moneda que circulaba en el imperio. Lógicamente, esto había derivado en una crisis inflacionaria. Parece que estuviese hablando hoy en día, pero estamos hablando todavía de la antigua Roma. Dioclesiano, para combatir la inflación, realiza dos cuestiones. Primero, hace una reforma monetaria. Ata el valor de todas las monedas que circulaban a la moneda de plata, y deja de acuñar monedas que sean de calidad. Las únicas monedas que se siguen acuñando son las de bajo valor. Por otro lado, en el año 301, Dioclesiano promulga el Edicto de Precios Máximos, en el cual establecía un tope para el precio de 1.300 productos, y también estableciendo el valor de la mano de obra que estaba destinada a producirlos. El Edicto también contemplaba la condena a muerte para aquellos mercaderes que fuesen considerados especuladores, e impedía a su vez a los mercaderes vender en otra ciudad que no fuese su ciudad natal. Estas medidas de Dioclesiano no tienen éxito. La moneda se sigue devaluando, y además se genera una especie de mercado paralelo de productos. Básicamente, los mercaderes vendían de manera clandestina los productos al precio que ellos querían. O inclusive muchos recurren directamente al trueque. También muchos mercaderes directamente dejan de vender productos porque consideran que no les conviene venderlos, y los retienen esperando a un mejor momento. Al poco tiempo, el Edicto de Precios Máximos empieza a ser ignorado, y de hecho para el año 305 ya no tenía ningún tipo de validez en el imperio. Dentro de las reformas de Dioclesiano, hay unas que son particularmente conocidas, las que tienen que ver con la religión. Dioclesiano, cuando asciende al trono imperial en el año 284, declara un resurgimiento del culto tradicional romano. Dioclesiano era un devoto seguidor de los dioses paganos, pero no se limita solamente a honrarlos mediante el culto, sino que también persigue a minorías religiosas. Específicamente se la agarra con dos grupos, por un lado los cristianos, y por el otro los maniqueos. Lo primero que hace el emperador Dioclesiano es purgar al ejército romano de soldados cristianos, y después, durante un tiempo, se dedica a perseguir a los maniqueos. En el año 303, Dioclesiano ordena la destrucción de una iglesia construida en Nicomedia, y después emite el Edicto contra los cristianos, que implicaba una reanudación de la persecución a los cristianos que no se había visto desde tiempos del emperador Valeriano. La violencia religiosa estaba a la orden del día, y esto, lógicamente, motiva revueltas cristianas en el este imperial. Dioclesiano reacciona a estas revueltas emitiendo otro Edicto, en el cual se ordenaba la detención de todos los sacerdotes y obispos. Ahora bien, para finales del año 303, con motivo de la proximidad del vigésimo aniversario de su ascenso al trono, Dioclesiano decide que el imperio tiene que estar en paz, y entonces emite un nuevo Edicto con respecto a los cristianos. Este Edicto establecía que aquellos cristianos que hubiesen sido encarcelados podían salir de prisión si realizaban un sacrificio a los dioses paganos. Dioclesiano va a emitir un último Edicto con respecto a la vida religiosa del imperio en el año 304, y en este Edicto se establece que todos los ciudadanos del imperio tienen que juntarse en espacios públicos para realizar los sacrificios correspondientes a los dioses paganos. En el este imperial, este Edicto va a ser respetado, pero en el oeste, no. Para este momento, Dioclesiano ya empezaba a mostrar signos claros de un cansancio político. De hecho, ya para el año 303, se había retirado de la capital imperial y se había refugiado en Nicomedia. Desde ahí había emitido los Edictos con respecto a los cristianos. Dioclesiano empezaba a mostrar cada vez menos interés en la administración imperial. El emperador estaba cansado. Ya había gobernado por 20 años. Y entonces, ya era hora de cumplir con lo que él mismo había establecido, que era la nueva regla de sucesión. Tenía que abdicar. Parece ser que el propio César Galerio se dirige hacia Nicomedia para asegurarse que el emperador abdique. Y Dioclesiano acata la regla que él mismo había impuesto y en el año 305 deja el trono de Roma, siendo el primer emperador en abdicar de manera voluntaria. Maximiano hace lo mismo en el oeste. Y entonces ascienden como nuevos augustos Galerio en oriente y Constancio en occidente. Galerio elige como su nuevo César a Maximino Dalla y Constancio elige a Valerio Severo. Esto era un problema, de alguna manera, porque había quedado fuera de la sucesión imperial Magencio, el hijo de Maximiano. Sin embargo, por ahora la situación quedaba así, con una extraña tensión política, pero en paz. El problema es que al año siguiente Constancio muere. A su lado, en su lecho de muerte, estaba su hijo Constantino, a quien sus tropas aclaman no como César, sino directamente como Augusto. Galerio, que había quedado como el principal Augusto dentro de la tetrarquía, reacciona muy rápido y, si bien acepta el nombramiento de Constantino para el colegio imperial, rápidamente le da el título de César y otorgándole a Valerio Severo el título de Augusto. Constantino quedaba relegado al gobierno de la Galia y de Britania. Pero por ahora, la tetrarquía se mantenía con una extraña tensión política. Sin embargo, esta situación tensa de aparente paz no va a durar mucho porque en Roma va a aparecer un nuevo pretendiente. Magencio es proclamado por los ciudadanos de la capital como emperador de Roma y Maximiano, su padre, reaparece en la escena política del imperio como ex-Augusto para apoyar la candidatura de su hijo. Dioclesiano seguía vivo, pero su sistema político ya se había roto. Y hasta acá llegamos con el capítulo de esta semana. Si llegaron hasta acá y no están suscriptos al canal, no se olviden de suscribirse tanto en Spotify como en YouTube. Subo nuevos capítulos todas las semanas. Y si ya están suscriptos pero tienen ganas de apoyar al podcast, pueden hacerlo transformándose en miembros del canal en YouTube o mediante una donación mensual en Patreon. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Por último, si tienen algún comentario o alguna pregunta, pueden escribirme un comentario en la caja de comentarios de YouTube o también pueden mandarme un mail al mail del podcast labarbarroja de barbarroja arroba gmail.com Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés alguna pregunta o simplemente querés hacer un comentario, no dudes en escribirme al mail del podcast labarbarroja de barbarroja arroba gmail.com Hasta la próxima.